Pues... en teoría... En teoría deberíamos de estar en directo, ¿no? Si no se ha apagado esto... Sí. Vale. Vale. Vale, voy a... Compartir esto... y de paso voy a intentar cambiar es que aquí no sale, no sale la descripción no sé por qué sigue saliendo en lo del comparto en fin, que le den que le den, que le den que le den, que le den que no se puede saber pues no sé por qué se ve así bueno, vamos a darle vamos a darle a ver si nos quiere coger por donde lo dejamos ayer voy a ponerme más alto si no luego se me enfada la gente vamos a ver si ya os creo ya que yo creo que esta debería ser la última pantalla porque me da a mí que sí no me jodas si esto lo pasé ya tío, no me jodas no me jodas que lo tengo que pasar de nuevo míralo tú míralo tío pero, pero ¿de qué vas? vale, cambio a la ballesta wow, está andando del tigre esa me la he comido esa me la he comido wow, está andando del tigre ¡Vamos! Vale, esto lo pasamos ayer, pero no sé por qué me está haciéndolo pasar de nuevo, tío, es una cabronada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vale, ahora sí Pues yo creo que sí ya, ¿eh? Vale, vamos a ver las ventajitas que tenemos Vamos a intentar que me veas A ver En mejoras Dinero no tengo todavía Paso de gastar en mierdas Ventajas Supuestamente tengo tres ventajas Vamos a dar Es que estoy en el nivel 9, tío No puedo coger las que quiero Vale, esta es la máxima Y luego Tenemos estas nuevas Que yo creo que esta Ah, vale, vale Esta trae a más peña, tío A ver cuál es más interesante Vale, esa puede estar interesante, la del bloqueo La del bloqueo podría estar interesante Y esta Esta Es que esta no Es que no entiendo bien cómo funciona, tío Ah, vale, vale, vale Matar enemigos El electrocutado otorga una recarga de energía Vale, venga Y ahora En lo que es las mejoras Hemos dicho En el Nos interesa la del La del rifle, tío No, la del rifle, perdón Aquí está Y la del fuego Queda también Comprarse Este no puedo, tío Este no puedo, tío Comprarla Quiero esperar para comprarla Pero De momento Tenemos que aguantar Con Es que no sé cómo se activa Lo de No sé cómo se activa Lo de la bala Lo tengo y no sé Al final no sé cómo se activa Yo solo espero que su adecuación se esté muerto Wow Uf, aquí está Esto, la tirolina Vale Oh... Guay. Las torretas estas se mueven como... Míralo, lo decía yo, digo... Digo, se mueven como... ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? No creo, no. Demasiado obvio. Bueno, y eso tampoco. Este no. Ah, mira, pues sí va a venir. Cambiamos a virote. ¿Quién me ha disparado? No sé quién es el que ha disparado, pero bueno. ¿Puedo coger por aquí? ¡No! ¿Pero quién está bombardeando? Es que no lo entiendo, no entiendo nada. Aquí ando un poco... Ni siquiera sé por qué he tenido que realizar eso. Aquí está. Toma, hostia. ¡Bimbale! ¡Bimba, bimba! Vale, por aquí. No, por aquí nada. Tendrá que ser por aquí, porque por ahí no tiene mucho sentido, ¿no? No, sí. Es que no lo sé, tío. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si es por aquí. Me cago en todo, tío. ¡Hostia! Lo tenías detrás, tío. Lo tenía que haber atraído para que lo hubiera metido la leche, ¿verdad? Hubiera sido lo suyo, tío. Hubiera sido lo suyo, tío. Pero... Aquí no sé si son... Si son de las torres. Son de las torres, tío. Yo creo que... ¿Pero tengo que disparar entonces a las torres o cómo es esto? Es que no me termino de entender... Esta pantalla es lo que tengo que hacer. No sé si es que a mí me ha dicho algo. Yo no le he echado ni puto caso. Creo que no, homo. Yo creo que no... Vale. Así que simplemente vamos a dedicarme a avanzar de donde... Donde lleguemos. Ya sí tengo una pesadilla, de hecho. Si, si. Pesadilla, pesadilla. Avocado, avocado. ¡Eh! Hostia, se había quedado ahí... Se ha quedado trillado, tío. Se queda... Se queda... Un poquito... Palanquita, eh. Se queda un poquito palanquita en algunos sitios, tío, el personaje. ¿Ves? Aquí, por ejemplo. En serio, no ha caído la bomba, tío. ¡Bum! ¡Bum! Eso mola, un huevo. Ah, bueno... Vale, por aquí nada, no tenemos nada. Ni por aquí tampoco, porque tenemos que correr por allí. Obligatorio. Ah, bueno, allí hay un sitio. Estoy viendo. Pero esto imagino que sería por si venía por allí, ¿no? Vale. Dame de beber, marcianito. Muy bien, pues voy a abrirla a tu salud. Un segundito. ¿Qué pasa, tío? Ahí llegando... Llegando a casa del hospital. ¿Cómo que llegando a casa del hospital? ¿Qué ha pasado? Me he perdido algo, tío. Está el viejo... ¿Otra vez o algo o qué? Bueno, me dijiste que estaba con lo de la operación esa de... De las cataratas, pero... Ya está bien, ¿no? Ya está en casa, ¿no? Es que no... Nada, farmeando medicinas para la señora. Ah, vale, 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 vale. Farmeando medicinas. Madre que te parece. Vale, esto... Por aquí nada, por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí... ¡Ey! Ya no hace falta ni que lo quemen ellos. Se queman solas, ¿no? Ah, no, no. Pues vaya. Ah, vale, que hay un iden aquí. Vale. Pues yo espero que esta sea la última pantalla, sinceramente. Porque es que si no, tampoco tendría mucho sentido... ¡Hostia! Qué cabrones, tío. Me han cogido ahí... Escucho, escucho peña. Pero no sé de dónde suena... De dónde viene el sonido, ¿sabes? Vale. Vámonos a... A por donde imagino que tendremos que seguir. ¿No será por aquí? Y ya está. Buah. Venga ya, tío. ¿En serio? Vale. Sí, yo creo que lo estoy enfocando mal. Igual ahí no debería disparar la... La gallesta, sino... Los... Buah, ¿y ahora qué? ¿Y esto? ¿Me recarga o no? Ah, bueno, la tengo a tope. Vale. Vale, aquí estará la niñata de estos de los cojones, ¿no? ¡Hostia puta! ¿Eso qué es, tío? ¿Se va la pelota o qué? ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. Necesito tirarla al suelo, pegarle el fogonazo... Vale, le pego el fogonazo... ¡Bimba! Ahora sí... ¡Eh! ¡Eh! Me ha hecho trampita, tío. Me ha hecho trampita, tío. Hostia, que éste me persiguen, tío. Hijo de puta. ¡Eh! ¡Eh! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Ooooodre ese, tío! ¿Dónde va? ¡Uf! Lo quería cruzar por delante pensando que si lo cruzaba por delante no me hacían nada saber. ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Uf... ¡Ostia, tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero cómo me va a meter a este enemigo con eso! ¡Se le va un poco la olla, no! Se le va mucho, 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 mucho Hostia, que leñazo Me han pegado leñazo padre Aquí ya hay demasiado enemigo, tío Quema esta peña A ver si cojo Algo de fuerza Es que me deja ciego, tío Van, 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 van Van, van, van Muérete, tío Es por molerte un poco, ¿no? Uf Dame vidita, dame vidita Necesito Pascarle a ese tío Bon Pues mira, mi señora ha hecho la cena Anda que no, ¿eh? Para que tú te loco te quejes de que si es que soy un ofocaza, tío Vale, vamos a coger vidita Porque Hay un poquito de De aerobis por aquí ¿Pero cuántos bichos de esos hay, tío? De verdad que no Me, seguro que no me entero, ¿eh? Vale, ese Está reventado ya, ¿vale? Vale No Uf Está lontuda, ¿eh? Ahora sí Pollo, teriyaki, níscalos del terreno Oh, níscalos, tío Que me gustan Me encantan, tío Aquí hace tiempo que no hay Porque Ha llovido poco Y A mi padre le encantaban Entonces la verdad es que Y a buscarlos como que me Ahora mismo ¿Este quién es? No sé, ha salto a la imagen así de golpe, ¿no? Es que no me queda muy claro A mí me gusta cogerlos Pero comerlos poco Hostia, pues Unos níscalos Ahí con sus ajitos Yo le echo ajitos y guindillas Y salteado Bo Eso es Claro, es que en los pinares Donde se Donde sale el níscalo El níscalo bueno sale en pinares En otro tipo de terreno Hay setas más Más ricas Pero bueno Sí que es verdad que Los que están Realmente más esos Son los de la parte del Mediterráneo Lo que es la parte de Valencia Y demás Ahí están Además son muy preciados allí Aquí son más de gurumelos En esta zona Para mí el boleto es el rey Aquí los gurumelos Los gurumelos sobre todo Y mira Ahí hay una Hay una seta Que realmente no es seta Que es Es más bien un tipo de trufa Que se llama la turma Que se da por la parte de la puebla Y es la única zona donde se da Es un tipo Es muy parecido a la trufa blanca Muy preciado tío Mientras que sale esto Voy a leer un mensaje urgente Que me acaban de poner Voy a ver Un momentito Es que no me estoy enterando Ni de la historia Ahora mismo Me acaban de escribir un mensaje Ahora Era mi hermana Más caros que las putas gambas Que vendrán de Marruecos La mayoría de las veces No te creas Verás Las setas Y los boletos Y todo eso Principalmente Necesitan un ambiente Muy especial No No es fácil Criarlo en cualquier sitio No es un champiñón Para que nos entendamos De hecho De aquí a poco Vamos a dejar de ver Productos De Marruecos Sobre todo Hortofruticula Porque por fin Por fin La La Unión Europea Ha dado La razón A que es una competencia Primero una competencia Desleal Y segundo Porque no cumple Uff Que vaya estrellazo Está dando El streaming tío Que no cumple Los requisitos sanitarios Al final Que venda más barato Más caro Pues bueno Da un poco igual Digamos Pueden jugar con eso Pero que no cumpla Los requisitos sanitarios Tío No me joda O sea Que están obligando A que no se pueden utilizar Muchos fertilizantes Y demás Y allí no hay restricciones O sea El problema En este país Si lo de los intermediarios Lo sabemos Pero Lo de que si no se puede utilizar Un fertilizante Porque es cancerígeno Y hay que utilizar uno Que es dos veces más caro Y ahora resulta Que aquí se utiliza El que es más caro Pero allí utilizan El que le sale de la polla Y las veces Que le sale de la polla Entonces Esas cosas Cuidado Y te digo Ya Más Que hay muchas Empresitas Que se dedican A reetiquetar Que eso también Son gran parte De los culpables De productos De Si el producto Viene de Marruecos Por ejemplo Tú no me puedes poner Que viene de Cuenca Por ejemplo Porque no es mi parecido Vamos a ver Yo creo que es la niña Que está hablando Por boca del padre Hay una reverberación Tremenda en el juego Ah Perdona tío Perdona Perdón 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 Mía Ahora debería de haber sido La reverberación Creo Puede ser Debería Vamos Le voy a tener que dar El prime A otro Es que Tenía el sonido Por los altavoces Edgar No es un idiota Sin el instituto Este país Se convertiría En un pecado Ahora Tú Dime Lo que más No tenía puesto Los cascos Por no Gritar más De la cuenta Y por no Por estar pendiente Un poco Al sonido Exterior Porque tengo El balcón abierto Horrible monstros Peering Out of nowhere Fire Smoke Con el Fox Scorras Filled Con El El ¿Eso es como Transporda Los leches Ahora? ¿Por tren? No es bueno Sirs Dickinson Es un gran Hub de río de caballero Los trenes corren en todas las direcciones. Si hay una enfermedad, no podríamos contenerlo. A ver si saco para... La verdad que sería una buena reinversión. O sea, con lo que me han pagado YouTube y algo más, poder pillar una grafiquilla que por lo menos me permita jugar algo decentemente más que la que tengo ahora. O sea, es que a la hora que tengo ahora ya la he exprimido. Estamos hablando de la 973, que sí, que en su día costó una pasta. Pero que ya está amortizada. Y se comporta como una campeona, tío. No sé por dónde cogerlo. Aquí está todo ganado, aquí todo reventado. Mi PC mínimo dos años más tiene que aguantar. Claro que aguanta, tío. Ya te lo dije. O sea, yo hasta ahora no. De hecho, el que tengo ahora, te vuelvo a decir, fue el... Fue cambio de placa y micro, pero de segunda mano también. Porque es que es lo que estuvimos hablando el otro día. No me parece la locura que está pasando con el... La locura que está pasando con el hardware no... No le veo sentido. Y como no le veo sentido, pues no... No me gusta colaborar a eso... A esas movidas, tío. ¿Me da para rolar? ¿Funciona? Pues estupendo, tío. Tampoco necesito jugar a los AAA. Para eso tengo la... La serie, tío. Que con esa idea la pillé, ¿no? Ahora no está tan mal como cuando me compré en mi PC. Sí, sí, es que antes era una... Hostia, ¿y este quién es? ¡Oh! Pero que me van a salir todos juntos, ¿o qué? ¿En serio? Yo, pero que están locos, ¿o qué? Que maté un poco. Ahí, calentito. Venga ya, no me joda que te vas a regenerar, tío. ¿En serio se está regenerando, tío? Hostia, tengo que cargarme a ese entonces, ¿no? ¿O qué? Si no me lo cargo, lo regenera, tío. Hostia, qué hijo de puta, tío. Hostia, la he cagado, ¿eh? La he cagado porque podría... Podría haberme... Haberme... Haberme quitado al pavo... Al coleguita este del medio primero. ¿En serio? ¡Explota, tío! ¡Joder! Vamos a cambiar los girotes, tío, porque... Es que es imposible, tío. Un... Un boss rush de esos como los... Como los megaman. Es que no me da cuenta que lo estaba regenerando el otro. Ahora sí, ahora sí que le voy a dar candela. ¿Por qué? Porque ahora voy a irme. Aquí para los colegas estos. A ver qué les parece la... ¡Eh! Hostia, ahí ese, tío. ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! ¿Dónde vas? Se le va la pelota, ¿eh? ¡Oh! Buah, se le va la olla. Necesito... Pegarle fuego aquí al personal. A ese me lo hace un vao ya, ¿eh? A ese me lo hace un vao, pero este... Me está dando la del tigre. Me está dando la del tigre. Y como no recupere vida... La tengo muerta. Coge vidita, coge vidita. ¡Uf! Me ha dado, ¿eh? Ahora sí. Pégale fuego. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Otro? Pero ¿cómo va a ser eso, tío? Hostia, es que... No vea, vamos. Se le va la olla, vamos. ¡Buah! Necesito... Como sea. Necesito como sea que... Ahora... Ahora sí... Que maté... Otra vez están apareciendo, tío, los notas estos. Se les ha ido la pelota, ¿eh? Se les ha ido la pelota totalmente. No te... No te leo... No te leo ahora mismo. ¡Wow! Es que ahora hay dos, tío. Pero ¿cómo se les va la pelota, tío? Es que no sé a quién tengo que matar primero, tío. No. Me lo comí. Me lo comí. No. Eh. Eh. Me ha trincado. Me ha trincado. Me ha trincado. Me ha trincado el pavo, tío. Buah. Es que creo que tengo que acabar primero con los tipos estos, eh. Buah. Qué porrazo me ha dado, tío. Se muere, tío. No se muere el nota, eh. Buah. Esa me la he comido, pero... bien comida, aún. Uh, 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 uh. Me la he comido, pero bien comida, aún. Madre mía, me estoy poniendo hasta nervioso, tío. Jajaja. Jajaja. Boom, cartuchazo. ¡Hostias! No lo he visto venir, no lo he visto venir. Y eso me la he comido, eh. Ahora sí que necesito vidita, porque ya no tengo... Tío, ¿qué te queda de vida, tronco? Tío, ¿qué te queda de vida, tronco? ¡Hablirte! ¡Muelete, Río! ¡Muelete, ya! ¡Hablirte! No Uff He estado a puntito, a puntito, eh He estado a puntito de que me merendara, tío Vale ¡Bum! Este, este caos Vale, ahora solo me queda No, este no puedo agarrarlo, tío Vale, este muerto Y este le tiene que quedar poquísimo ya, tío No seas cancino, muérete Uff Ya te digo, tío Vaya esponja de bala Uff Ahora no está tan mal ¿Te llegaste a pasar el Shadow Warrior 3? No, lo dejé aparcado Vaya esponja de bala ¿Cómo van las municiones aquí? Lo dejé aparcado, ¿te acuerdas? Porque empecé a hacer el directo y no me... No me iba todo lo bien que yo quería que fuera Eh, no caí en que podía haberlo jugado en la nube También Y no hubiera tirado tanto del PC Pero bueno Creo que lo quitaron además del Game Pass Ole, ¿cómo van las municiones aquí? Las que vas cogiendo son infinitas Una vez que coges el arma y que haces la mejora Ya son infinitas Así que en ese sentido no tan mal Pero ya has visto, es... Menuda locura si no fuese infinita, vamos Sería imposible, literalmente, vamos Lo que sí que si te has dado cuenta Tienes que ir eliminando a los enemigos de cierta Ahí está la niña, tío Ahí está la niña, lo que le dije yo Pues iba a ser esta la última Eh... Que tienes que ir eliminando a los enemigos de ciertas maneras Para que te vayan dando... Para que te vayan dando vida, ¿vale? Hostia, pero en cada corral de esto hay un... En cada corralito hay una niña de esa, ¿o qué? O sea, hay un enemigo O sea, hay un enemigo Vale Justa la niña por ahí, tío La cabrona, tío Estarareando, ¿sabes? Estoy viendo el streamer móvil Y se podría jugar por el... Por el tamaño... Hostia, el móvil... El móvil no sé yo, ¿eh? El móvil es demasiado... Lo que me falta en este juego quizás es un mapa Porque sí, aunque es verdad que... El típico mapa de objetivo Aunque es verdad que... No hace falta en el sentido de que... Es empasillado Sí que es verdad también, por otro lado De que... Hay veces que no te interesa pasar por ciertas zonas Porque es un poco... Porque pa' qué, ¿no? Bueno, fieres pasillero y te pierdes a veces No, aquí es más que nada porque... Como hay sitios donde hay ítems... Hay sitios que ya no sabes... Hay veces que no sabes si ya ha pasado o no Por ahí Ahora mismo, por ejemplo Lo que estoy intentando es coger dinero No, otra cosa Para comprar las mejoras que quiero Estoy escuchando... Peñita, pero hay más... Ah, están ahí atrás Están ahí atrás, tío Pero no voy a ir para allá todavía Porque he visto por aquí que hay algo Que por cierto, lo tengo que terminar Ya te dije que es muy bueno, tío La serie fiel está muy bien Además, la inteligencia artificial Ya te digo de los enemigos Es muy buena, ¿eh? O sea... Son de los típicos que van a buscarte Como no... Como no salgas de donde ellos quieren Van a buscarte Ah, pues por aquí no es Vale, tengo que coger por allí Joder Que si es buena Hay que grabar partida cada dos Dos por tres, bendito A ver, que un juego sea excesivamente difícil Tampoco quiere decir que sea bueno Lo que pasa es que el juego está muy bien llevado Y la historia... Si la has seguido desde el principio Mola ¡Eh! ¡Eh! Hostia, odio cuando me pasa eso, tío Hoy está... Hoy está la... La conexión regulera, ¿eh? Creo... Creo que es por culpa mía Creo que he dejado... Sunshine abierto La niña es una cabrona, tío Hostia, es que se puede ser vampira Pero no tan cabrona ¿Qué hay aquí? No hay nadie ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien está ahí haciendo poposito? Vale, por aquí es donde estaban los bichos Eso, ¿no? Que hemos visto antes, ¿no? Sí, efectivamente Están ahí atrás Joder Te roban wifi fijo No, no Soy... Soy yo casi seguro También es verdad Que hoy está estudiando Está estudiando la niña En la habitación Y seguramente pues Tendrá alguna Alguna lista de esta con música Hay ganas de que me llegue el mandito O sea, lo que estuvimos viendo ayer Es lo que le he dicho a... A Luciano Que la diferencia que noto No es... No es en sí lag del mando Sino que noto El mismo lag que tiene Que pueda tener con el mando de... De Xbox Vamos Lo normal en un emulador con un mando Por Bluetooth, vaya Sin más Pero vamos, que es jugable O sea, yo... Yo estuve jugando un rato No Y cuando le dijeron a esta gente No, es que es imposible jugar así Y yo he jugado Me puse a jugar por probar He jugado con mando bastante peor Que también tengo que decirlo Pero bueno Ya ves lo... Lo exigente que sea cada uno Está claro que... Que si eres... Exigente Hacerte de un mando de eso Igual no es la solución De hecho, si eres exigente Es un poco absurdo Jugar al... Al Mario World de Super Nintendo Juega el DGBA, ¿no? Ahora es por aquí o por ahí Nada, nada, nada Es que se ha tenido un sesión Con el... Con el lago Del Mario World Es que tampoco te puedo decir yo si... Es el lado del que hablan No sé Yo es que no recuerdo tampoco Muy diferente El juego con el mando de la Super Nintendo No recuerdo Sí, hombre Obviamente se nota, ¿no? Pero que... Joder Lo parece ese mando Es más robusto que el otro Sí, 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 sí Sí, o sea Más robusto con la... Las grapas esas que traen Se queda incluso más pegadita a la... Lo tengo aquí, ¿eh? Es que además queda muy chachi Con la... Queda muy chachi con la tablet, tío Es muy chachi, tío Ah, se me olvidó decir en el vídeo Que lo del tema de las lucecitas Es modificable, ¿eh? O sea, se puede ajustar Se puede... Puedes dejarla encendida, apagada O que hagan el típico... La típica respiración que va cambiando de colores En fin Un poco lo que tú quieras Lo que vas a tener Una Super Nintendo solo para jugar al Mario World Lo que no vale no Lo que te olvidaste decir ¿Qué tal la cruceta? No, pues De hecho es lo que estuve probando ayer Con el Mario World La cruceta Y bien Bien, sin más Es una cruceta Hombre, no es la mejor del mundo Pero sí que es bastante mejor Que muchas que he probado Quiero probarlo Me gustaría probarlo Lo que pasa es que no he instalado todavía Ningún juego así de nave Y que tengo que hacer diagonales Más bestias y demás Eh... Te voy a probar eso Es que no quiero No quiero llenarlo de emuladores Volvemos a lo mismo Es que para emular ya tengo las otras máquinas Para una partida rápida de emulación Tengo las otras máquinas ¿Vale? ¿Para lo que te vas a hacer? ¡Los luchos! ¡Los luchos! Los luchos construyeron En el nombre de progresos Con no hay pensamiento No hay pensamiento Para aquellos Que paguen La costa morta De su quest Para la gloria No hay verdad ¡Los luchos! Para mí el móvil va a ser más plataforma de mular Mira la iglesia, la única iglesia que da luz es la que arde Hostias, pero, 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 pero Hostias, pero, pero, pero Wow, esa me la he comido, eh Esa me la he comido las tres, vamos Wow, ahora sí que sí, ahora sí que sí Wow, me están dando la del tigre, vamos A ver si los tipos estos me dan vidillas Pero Uf, es que como te acerques demasiado a uno, los otros te cogen la espalda, tío Los otros te cogen la espalda, los cabrones, tío Uf Vale Vale, vamos a acabar con este primero Que lo tenemos casi muerto, vale, ese muerto Le cogemos la vidilla Dios me da a mí la sensación de que aquí iban a salir todos los, los chunguelas de Necesito recuperar vida como sea Vale, recupero vida Hay veces que te tienes que centrar más en recuperar vida, tío, que Vale, perdona un segundito Veo Gracias. Para mí el móvil va a ser una plataforma para emular, es que para partiditas rápidas y eso tampoco necesitas mucho, lo único que vas a tener más comodidad con el tema del mandito y toda la historia, que al final yo creo que es lo que se busca, pero si te buscas una tablet así medio que es una buena solución, puedes hacer muchas cosas, mamo. No. ¡Hostias! Que lo tenía detrás, tío. Hostias, me he ido de chulito, me he querido ir de chulo, pensaba que le había afectado a los dos la... Venga, no me jodas, tío. Ahora empieza de nuevo. Vale. Los tengo que alejar de allí porque si no se van a quedar con mis vitaminas. No me siguen... Amén. Venirá. No me siguen. Vale Wow Wow, me he dejado Me he quedado temblando, eh Me están dando la del tigre, tío A ver si no me confío ahora demasiado Es que es un error, tío Estoy enfocando al enemigo ahora mismo Al contrario que lo he hecho antes, tío Vale, recupero vida Lo que he dicho antes Hay veces que hay que centrarse más en recuperar la vida Que en el enemigo en sí No, no, no O sea, hace como ruido de elefante, ¿no? A eso de los escudos le vas a tener que dar por las paredes Sí, no, lo que intento es romperles el escudo Porque llega el momento que se le rompe, ¿sabes? Le pegas un bimbazo y se le rompe ¿Ves como el que está ahí que se le ha roto? Lo que pasa es que son muy, muy cabrones Porque de tres en tres De tres en tres es una cabronada Se aprovechan mucho de... ¡No! He fallado el disparo, no me lo puedo creer, tío He querido pegarme la vacila cargándome al tipo ese ¡Wow! ¡Qué trinca! ¡Qué bimbazo me ha dado, tío! Vale, uno menos Ahora sí Sí, lo tenemos Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Ahora sí Vale, esperamos que se pegue el cachiporrazo Vale Ahora sí Bomba ¡Uf! Ha costado, ¿eh? Ha costado, tío Vale, yo creo que ahora lo primero que tenemos que hacer Antes de nada ¿Te ha descentrado la llamada? Sí, tío Me ha descentrado, ¿verdad? Porque Es un colega Vale, este es un ráfaga de dos virotes Yo creo que eso sí lo tenía que comprar, tío Lo que decía Que es un colega Que habitualmente no hablo con él Y no me llama Y claro que me llama Tiene la puntería padre, ¿sabes? Pero nada, bien, ¿eh? Bien, bien Eso es lo que voy a tener en la espalda Vale, ya está Ya está todo superado No puedo, tío Tengo que ir a por la bruja de las narizas, ¿no? ¿Y por dónde? ¿Por dónde? Allí Venga ya Ahora es que me voy a enfrentar a cada enemigo No, por aquí he venido Por aquí he venido ¿Qué cojones? ¿Por allí? ¿Por la puerta? No Pues digo yo que será por el lado opuesto ¿Ves? Que hay veces que no Hay veces que no Que directamente no Te dejo perra A mí deberes parentales me llaman Pues muy bien, tío Yo creo que Es que lo que pasa es que no me fío de dejarlo El juego por aquí Vale Vale Ah, vale Que ahora tira los girotes de dos en dos Vale Vale, vale, vale Ah, eso está más guay, ¿no? Eso está chachi, ¿no? Vale Dinérico Gracias Uff, un matadero de eso Ah, no Caballos y carruajes Big William Establo Big William Caballos y carruajes Aquí me van a dar la del tigre Vamos Lo estoy viendo Porque ahora va a ser un bloco A lo bestia Estoy seguro Vale Vamos a ver Que me he encontrado por aquí Vale Vale Exploración, dolor y miseria. Puede parecer diferente, pero persiste. La única manera de salir es romper esa caja. Tienes que hacer lo mejor para parar de comer. Hostia tío, ¿en serio? Hostia tío. Hostia, es que hay dos tío. Pero, ¿cómo se les va la pelota? En serio, ya es que es una pasada. No te has que ir. No te has que ir. No te has que irse a caja. No te has que irse a caja. Oh 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 Uff Se le va la olla, eh Se le va la ollita Mucho Pero mucho, mucho Hostias Vale Esperemos Subtitback Vale Boom Vale, aquí hay Tres lucecitas que tengo que encender Una viene Por ese granero Por el cual no sé si voy a poder subir Obviamente que no Y como paso para el granero Es una buena pregunta Vale, imagino que por aquí Vale, ahí tenemos una cadenita Por aquí Vale, se me ha costado Estos me han costado Me está haciendo sufrir el juego Ah, vale, vale Desde aquí No, 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 no ¿Qué haces? Es desde arriba, tío Ahora sí, ¿no? Vale La otra La otra viene por allí Vale Y la otra Está Allí En aquel granero Vale, pues vamos para abajo Ahora sí Venga Y ahora, pues Por aquí Debería poder pasar, ¿no? Vale Vale Vale, tenemos otro plano A ver qué tenemos ahora Con esto Cañón de riel Ah, bueno Eso es Interesante, ¿no? Hostias 8.050 Y tenemos 5.409 Ya sabéis Por qué no Hay que malgastar En este juego Vale Bueno, pues Ya está Ya está A la mierda O sea, seguramente Lo necesitaré Sí o sí Para Para las Esto ¿Tenemos cuántas ventajas? Una Tampoco tenemos Ventajas Bueno Está petardeando Mucho El juego Yo creo que Si se pone Así de tontorrón Llega a esta altura Del juego Yo creo que Lo mejor que voy a hacer Va a ser Instalarlo Lo que pasa Es que me da mucho miedo De que no siga La partida Por donde Os imagináis Que lo instalo Y pierdo La partida Sería una putada BOOM Al creador de este juego le mola Eso de Lo que sí que me he dado cuenta Es que el arma no se recarga O sea, no se recargan las cosas Durante el juego Hasta que no estás en combate Cuando estás combatiendo Si Si se recarga Pero mientras Se apaga Eso es interesante Porque igual hay veces que no te interese matar A los mierdecillas estos Hasta que se te recargue, ¿sabes? Es muy gore, tío Algunas veces se ponen muy gore Voy a intentar que se acerquen allí Este me ha visto, tío Este me ha visto Yo no quería que me viera, tío Buah Que de ellos hay, ¿no? La que dobla a la niña Estaba entretenida Bastante entretenida con el micro La niña, vamos La niña que tiene que tener ya Más añicos Es que Matusalén A ver Maldad tiene Vale 420 dólares Pues mira, poquito a poco Ya llevamos 6 mil y pico Igual si me llega, ¿eh? Para lo de El raíz, tío ¿Y qué era lo que hacía exactamente? Es que yo creo que estoy confundido Yo creo que no va a ser lo que yo creo Cañón de riel De riel, no de raíz Una agresión mejorada Con electricidad Del rifle rentier Capaz De disparar rayos perforantes Y proyectiles amplificados Cargados Ah, vale Hay que dejar mantenido Pues eso no lo he probado Con la ballesta No La ballesta no lo hace ¿Y eso? Está bugueado ahí, tío En nota Vale Diario de felicitis 5 de 6, eh Ojo Vale Lo que me va a decir Que yo creo que igual Esta era su casa Yo creo que sí Yo creo que esta va a ser Su casa, ¿sabes? Y por eso ha venido aquí, tío No tenéis nada más para mí Vale No tenéis nada más para mí Lo que va a decir ¿Qué me está dando, tío? Ah, me está disparando el pavo aquel, ¿no? Ah, me está disparando el pavo aquel. 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 ¡Suscríbete! Vale Ahora sí Yo sé que sí, que esto es como una especie de descansito para ahora darnos las zonas para buenas que nos van a dar ¡Gracias! Vale Me gustaría encontrar la sexta parte del diario, tío y me da que tiene que estar por aquí escondidita por aquí Tengo esa... Porque es que está esto como muy coordenado, ¿no? Pero se ve como si hubiera un hueco ahí No tengo ningún sitio por donde pasar, tío Que va Bueno Y aquí tampoco, imagino Nada Nada, nada, nada Vale Por aquí nada Uf Aquí está, tío Uf 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 ¿Cómo no será la cantidad de bichos que hay ahí? Que están como laqueados, ¿sabes? O son dibujos O son dibujos, no sé Es como una animación, ¿no? Parece eso una animación, tío Vale 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 Pues muy bien Guapetona Ya me ha quedado claro Tus intenciones Porque esto se ve así Como si fueran Una animación, tío Hostia Esta va a ser La colega esta, ¿no? Pero es como una animación, tío ¿Qué? Así de Pre-renderizado, tío Que manicura tiene hecha, ¿no? La colega All aboard The train's about to leave the station ¿Qué? ¿Has escuchado a ellos cantando? Esa es la recuerdo de la humanidad Puedes ser la última nota de la humanidad O puedes ser parte de una nueva corte abierta de progreso Oh, oh Hay un topo de esos ahí Tienes miedo Cuando estén En el precipicio de la humanidad A veces Lo que necesitas Es un poco Pusco Hostia Hostia puta, tío Se le va la pelota Tente de no matar a mi hijo Déjalo que rompe el corazón del pobre William Hola Hostias Hostias, menudo cabrón Wow, creo que igual debería de haber comprado la mejora aquí, ¿no? No creo que me llegue Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a ver si tenemos... No, que va, que va Ni de coña A ver Tenemos... Es que ni siquiera tenemos para el nivel 11 Fijaos lo que nos queda para el nivel 11, tío Qué cabrones Es que no quiero gastarlo en esto, tío De verdad que no Porque me huele que la mejora 11... ¡No! Wow, puede ser algo Es imposible de esquivar eso, ¿eh? Guau, como se le va la pelota, ¿no? Pero es que hemos pasado de unos enemigos de mierda a la madre que lo parió. Es que es desproporcionado. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que... Yo creo que... Perderé el progreso que no haya guardado. 4 minutos 38 desde tu último guardado. No, tío. Si es... Es que... No, 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 no. Muy bestia, ¿eh? Muy bestia. Es que ni siquiera te da tiempo... No te da tiempo ni siquiera a disparar, tío. Entonces, claro. ¿Qué cojones vas a hacer, tío? Guau. O sea, en cuanto veas que cargas las armas... Tienes que empezar a moverte, tío. Venga ya, tío. No me jodas. Venga ya, tío. Tío, ¿en serio? ¿En serio me ha gastado a él? Ufff. Tío, ¿no? Peas. 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 es muy bestia se han pasado mucho y es que apenas le hemos hecho nada es que apenas le hemos hecho nada ni pupita ni una puta pupita como no recarguemos pronto el cruce fijo la tenemos muerta no 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 ¡Vamos! ¿Pero y esto? ¡Vamos! 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 No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo teníamos hecho, tío Buah, brutal Es muy brutal Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que Es mejor que Reposemos Y mañana le damos Y terminamos Así que nada chavales Una hora y 43 minutos Me duele ya hasta la entraña Así que nada chavales Besitos Y hasta mañana, adiós